Hoy con el desarrollo de este plantón, los periodistas del departamento del Cesar buscamos rechazar lo que ha ocurrido con la colega Nimia Peña Pedroso. Es una pérdida enorme y dolorosa para todos nosotros. Sentimos la partida de una muchacha joven que estaba llena de vida, que tenía un futuro prometedor para ofrecerle al ejercicio del periodismo en la región. Sentimos el dolor de sus padres y sentimos el dolor como colegas y amigos de Nimia. ¿Qué queremos? Hombre, que este asesinato no quede impune. Nosotros necesitamos saber realmente si esto obedece a algún desempeño de ella como periodista o realmente qué fue lo que pasó aquí. El departamento, Colombia, el mundo merece saber qué ocurrió con esta colega. ¿Cuál es el llamado igual a las autoridades? Porque muchos hechos de inseguridad se han registrado y este más aún nos duele por ser una colega. Hombre, el llamado para las autoridades es que preserven la seguridad en una ciudad como Valledupar. Nosotros aquí estamos expuestos a sufrir cualquier tipo de atentado, hurto. Ya no podemos sentarnos en las puertas de nuestros hogares. Ya no podemos compartir con los amigos porque en cualquier momento llega un delincuente, un ampón, nos ataca. Ya hemos visto asesinatos por el robo de un celular o por el simple hecho de no tener nada que darle a ese ladrón. Eso no es justo. Las vidas merecen respeto y merecen la protección por parte de las autoridades que son las directas responsables para poder preservar la seguridad de sus ciudadanos. ¡Gracias!